¡Bienvenido! 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 Tengo la camisa negra Que tu amor no me interesa Yo te haré que es un cuadro y ahora me sabe a cura Tiempo de por la calle Tiempo de por llegar Tiempo de la camisa negra Tus maneras en la puerta Hoy parece que solo tiene que ver Y fue cura, no diga tu mentira Que palpitaba la soltera mía Y aquel día me confía Por tener desde el reno Más lejos de tu amor Yo te demoré el dolor Tiempo de dolor Tus maneras en la puerta Tus maneras en la puerta Amarlo de tu adiós Desde que tú me fuiste Tengo la camisa negra Hoy primera tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Tiempo de desiguales Tengo la camisa negra Y debajo de mi corazón Tengo la camisa negra Hoy primera tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Tiempo de dolor Y casi pierdo hasta mi cama Y casi pierdo hasta mi cama